Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un poquito dependiendo del momento en el cual me estéis escuchando. Bueno, el vídeo de hoy va a informar qué está sucediendo con la enfermedad que hoy nos está azotando y qué está pasando con SARS-CoV-2 y cómo está evolucionando. Entonces, desde una perspectiva un poco quizás en la actualidad un poquito negativa, porque estamos teniendo una tercera ola muy agresiva, donde estamos viendo muchas mutaciones que parecen ser que incluso estaríamos ya hablando de dos pandemias, una pandemia por el SARS-CoV-2 y ahora estamos viendo unas nuevas cepas, unas nuevas variantes, mejor dicho, como la brasileña y también la sudafricana, que están presentando de alguna manera más agresividad e incluso resistencia o huida de los anticuerpos, bueno, del virus a los anticuerpos. Y esto, la verdad que es una situación bastante, quizás, nos tenemos que alarmar. Y ahí es donde quiero empezar a hacer una serie de vídeos donde pueda ir presentando varios papers en relación a la acupuntura y cómo la acupuntura también puede intervenir en esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Para mí es muy importante, desde la acupuntura científica, empezar a desarrollar esta serie de mini capítulos en los cuales voy a ir presentando ciertos artículos, ciertos papers, que van a ir, de alguna forma, hablándonos de la eficacia de la acupuntura en diferentes ámbitos del COVID. Hoy, en concreto, voy a empezar con uno que lo tienen aquí en la página, pueden revisarlo, yo simplemente lo voy a leer, quizás lo voy a discutir un poquito, voy a hablar un poquito de él, pero ustedes lo pueden leer en la página, en la misma página pone el enlace para que lo puedan ver directamente del original, en inglés, evidentemente. Aquí lo hemos traducido, sobre todo en las partes importantes que nos pueda interesar a nosotros para empezar a buscar más bibliografía y empezar a desarrollar un cuerpo teórico eficiente en nuestro... Voy a empezar por algo que para mí parece bastante importante, es hablar, de alguna manera, de la incidencia que esta infección está teniendo en los pacientes infectados por SARS-CoV-2, en concreto, la insuficiencia respiratoria. Una de las cosas que más me llama la atención es, realmente el virus infecta a muchísimas personas, de las cuales muchísimas son asintomáticas, pero, por desgracia, hay un grupo que generan la enfermedad COVID y dentro de ese grupo hay un porcentaje que, por desgracia, generan una insuficiencia respiratoria y una neumonía. Bueno, esto para mí es alarmante, porque estamos viendo o muchas veces hablamos de que la pandemia, por ejemplo, del año 1918 causó de 25 a 50 millones de muertes, y de momento parece como que esta, bueno, pues no es tan alarmante, llevamos ahora mismo ya 2.200.000 muertos, es ya muchísimo. Hoy aquí, por ejemplo, en España han muerto 724 personas, estamos hablando de la tercera ola, estamos viendo que hay nuevas variantes del virus que están generando ciertas complicaciones, aunque de eso hoy no voy a hablar. Simplemente quiero decir que la acupuntura puede ayudar a controlar al paciente, a controlar sobre todo la insuficiencia respiratoria y muchos síntomas que presenta la enfermedad. Entonces, a mí me llama la atención cuántos muertos habrían a día de hoy si esta pandemia no se hubiera declarado en el año 2020, bueno, 2019, ya estamos en el 21, ya llevamos ahí bastante tiempo, pero qué habría pasado si esta pandemia se hubiera dado en el 1900, donde los médicos no tenían los famosos respiradores, ¿no? Esto que ha salvado a miles de personas, que ha conseguido que mucha gente, de alguna forma, pudiera seguir respirando y con los tratamientos retrovirales, con los tratamientos médicos, pudieran haber vencido a ese virus y muchos la propia neumonía, ¿no? Si estos respiradores no hubieran existido, si las nuevas medicinas que se han estado usando no se hubieran aplicado, posiblemente estaríamos hablando de más millones de muertos. Por lo tanto, esta enfermedad es, para mí, muy seria y creo que la medicina oficial está haciendo un trabajo formidable, los científicos están generando unas medidas de contención también formidables. Quizás no pueda decir lo mismo de ciertas actuaciones políticas, pero bueno, no es el tema. Y, bueno, sí que es el tema, porque los mismos políticos, por ejemplo, en mi país, tienen un prejuicio contra la acupuntura, generando una especie de indicción, de complicación, ¿no? Porque la acupuntura podría, en este caso, estar ayudando a los pacientes COVID como una sinergia a la práctica clínica del facultativo. Evidentemente, acupuntores bien formados, acupuntores médicos, acupuntores que tuvieran una formación clínica o no médicos, con una gran formación clínica, que pudieran contener esto. Cosa que aquí, de raíz, se cortó por considerar a la acupuntura en la pseudociencia. Y creo que eso es un prejuicio muy grave. Es por ello que quiero, de alguna manera, entregar este tipo de pequeños vídeos hablando de ciertos artículos, ciertos papers, y, bueno, arrojar un poquito de... un granito de arena en esto que estamos llevando en nuestra institución. El paper de hoy trata sobre acupuntura en la insuficiencia respiratoria en relación al COVID-19. Es un paper que se publica en el 2020, en julio. Yo ahora estoy haciendo una revisión de muchísimos papers, pero, bueno, este me gustó precisamente por lo que he dicho, ¿no? Lo que he dicho en relación a la complicación que podemos tener con nuestros pacientes. Entonces, bueno, el paper dice así, ¿no? En la actualidad se ha presentado atención a la enfermedad del COVID-19 debido a su prevalencia mundial. La acupuntura puede desempeñar un papel beneficioso en pacientes con dificultad para respirar en el COVID-19. Bueno, este estudio está diseñado para determinar la eficacia y la seguridad de la acupuntura, sobre todo en la deficiencia respiratoria. Para ello, la metodología que se ha usado en este estudio ha sido los ensayos controlados aleatorios. Se buscan siete vasos de datos electrónicas, siendo sobre todo la última revisión en el 30 de junio del 2020. Es decir, este mental análisis pues ya lleva prácticamente pues junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente medio año ya transcurrido, ¿no? Con lo cual seguramente ahora tengamos todavía más información. De todas formas, yo a todos ustedes les agrego en mi página todas las referencias para que puedan investigar de forma cómo ha ido evolucionando. aunque eso yo se lo voy a entregar a ustedes porque voy a intentar hacer este tipo de vídeos dentro de este observatorio en acupuntura científica. Este análisis lo que ha hecho, bueno, ha sido un metaanálisis para evaluar el efecto de la intervención agrupando, si es posible, todos estos tipos de estudios. Bueno, los resultados, nuestros hallazgos actuales indican que la aparición, la aplicación, perdón, de la acupuntura como tratamiento adjunto a COVID-19 puede ser eficiente, ¿no? Para ello, la conclusión a la cual llega, nuestro estudio proporciona una base de referencia para la optimización clínica de la acupuntura en el tratamiento del COVID-19. Entonces, bueno, aquí empiezan a hablar un poquito qué pueda hacer la acupuntura y este estudio de alguna forma señala que la acupuntura en el manejo del COVID puede ser, perdón, en el manejo de la insuficiencia respiratoria puede ser eficiente. ¿Qué puntos de acupuntura se usan? Bueno, ustedes pueden entrar en mi página, ahí tengo un trabajo de la Academia Médica China en acupuntura donde se seleccionan todos los puntos, son un par de post más para atrás, ahí los tienen todos. Entonces, bueno, la medicina tradicional china desempeña un papel importante en la prevención y en el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas. Bueno, para ser específicos, la aplicación de la MTC también ha obtenido una eficacia terapéutica significativa durante la epidemia del SARS del 2003, es decir, en el 2003 ya se estuvo utilizando y se obstuvo de alguna forma viendo resultados positivos. De hecho, voy a publicar algún paper sobre el SARS del 2003 porque creo que también es interesante. Incluso con el MERS también tengo bibliografía, pero bueno, vamos a ir por partes. Aquí lo resaltable es que la combinación de la medicina tradicional china junto con la combinación de fármacos occidentales podría aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, absorber la infiltración pulmonar, atenuar la dosis de corticoides en los pacientes SARS. Bueno, esto es importante porque hoy estamos viendo que los corticoides según otros papers consultados no están siendo muy recomendables en este tipo de patología. Por lo tanto, la acupuntura puede ayudar a todo esto y de esto también iremos hablando. Del mismo modo, la práctica clínica reciente también ha revelado el efecto terapéutico significativo de la medicina tradicional china en el COVID-19. También hablaremos de ello. China ha publicado directrices para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19 recomendando el uso de métodos y tratamientos convencionales más la medicina tradicional china. Precisamente esto que acabo de decir es un paper que también tengo publicado en mi blog y ahí pueden ver lo que China promueve a la hora de desarrollar los tratamientos en la acupuntura. De hecho, sobre ese paper en la parte de tratamiento es donde yo me baso en mi libro de medicina tradicional china y virus donde se hace un planteo de la prevención, el tratamiento y la convalescencia de esta patología a través de esos puntos seleccionados por la academia médica china en acupuntura. Creo que es muy interesante. Bueno, el sistema médico chino, bueno, por lo tanto la participación de los profesionales en medicina china en el tratamiento COVID-19 en China es legal y cuenta con el apoyo del gobierno. Imagínense, China, la acupuntura es una práctica legal y encima está siendo utilizada en esta pandemia. Y en nuestro país se considera que esto es más que una pseudociencia y somos unos charatanes. Bueno, yo simplemente intento decirle a la sociedad y a todos ustedes que nuestra ciencia no es una varita mágica pero es una herramienta que puede ayudarnos. Ahí, por favor, compartan estos vídeos porque vamos a intentar llevar a la luz de alguna forma gracias a ustedes este observatorio en acupuntura científica. Bueno, durante todo el periodo de tratamiento COVID-19, el personal médico chino se ofreció como voluntario para unirse a los hospitales designados en la provincia de Hubeye que adoptaron de manera integral la acupuntura, la medicina de patentes chinas, la decocción y otras terapias características de medicina atencional china arrojaron una nueva luz en el control y la prevención del COVID-19. Aquí ya también tenemos algunos papers sobre ciertos ciertas combinaciones fitoterapéuticas. Bueno, ya hablaremos. Tres ensayos clínicos relativos a la efectividad y seguridad de la terapia en los pacientes COVID-19. Se han puesto en marcha en China desde marzo del 2020, 50 de los cuales se centran en medicina atencional china, incluido 14 ensayos clínicos destinados a evaluar la eficacia de la medicina atencional china combinada con la medicina occidental. De eso os voy a ir hablando en los próximos papers. En la actualidad existen varios tipos de pruebas para el tratamiento de la medicina atencional china en el COVID como se muestra en la figura que ahora os compartiré. Entonces, bueno, la acupuntura es un componente, bueno, os compartiré en el paper que tienen abajo de este vídeo y los que no estén, lo que estén viendo ahora mismo este vídeo en YouTube les invito a que entren en el post de psiconeuroacupuntura.com o acupunturacientífica.com ahí pueden entrar también a las fotos y pueden entrar también a lo escrito. Bueno, la acupuntura como podemos concluir es un componente principal de la medicina atencional china. Ha sido ampliamente adoptada para tratar enfermedades respiratorias en la práctica clínica. Es eficaz en la EPOC, por ejemplo. La acupuntura puede desempañar un papel de prevención, tratamiento, rehabilitación del COVID-19 y aliviar síntomas causados por el COVID-19. Esto es interesantísimo. Esta meta análisis nos habla precisamente de ello. Podría, por ejemplo, calmar la ansiedad, las náuseas, el insomnio, la leucopenia, la fatiga, así como los vómitos. También podría ser eficaz en el dolor abdominal, en la distensión abdominal e incluso Coilet et Art y equipo han propuesto que la acupuntura sea un enfoque terapéutico muy eficaz en la enfermedad obstructive pulmonar crónica y estamos viendo que también en el síndrome respiratorio del SARS-CoV-2. Bueno, los posibles síntomas, bueno, hemos dicho, hay los que son, ahí los pueden encontrar. La reciente revisión sistemática y metaanálisis muestra que la acupuntura puede aliviar la dificultad para respirar en nuestros pacientes avanzados. Por lo tanto, es una revisión basada en un metaanálisis y nuestro objetivo ha sido revisar todo ese metaanálisis, todos esos artículos y papers. lo que estamos viendo es que evidentemente esto puede ayudar a paliar el sufrimiento de los pacientes con COVID-19. Bueno, no quiero hacer muy largos estos vídeos porque son vídeos que vamos a hacer muchos dando noticias continuas sobre el observatorio en acupuntura y COVID. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!